Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Vivo solo para Cristo y nada más Solo en Jesús, encontré la paz El me llena de su espíritu de amor Siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Vivo solo para Cristo y nada más Solo en Jesús, solo en Jesús, encontré la paz Él me llevarás El me llena de su espíritu de amor Siempre cantaré, tu amor Siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Y siempre en victoria, tu me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu espíritu me alienta